A ver si puede aclarar un poquitito esto. Bueno, desde que llegó a la cruz, el padre tuvo una actitud muy informal. Eso hizo que mucha gente se confunda. Entre ellos mi hermana. El padre Juan siempre supo lo que mi hermana sentía por él y... ...en vez de desalentarla al ánimo. Eso no es cierto. ¿Ah, sí? ¿Y cómo explica que pasara toda la noche con usted? Con la sacristía, por favor. ¿Cómo que no hay nadie? ¿De lo obispado? ¿Estás segura? Bien, gracias. Ay, Clara, qué cabeza dura. ¡Isabel! Madre, Isabel salió y se fue al hospital porque tenía fiebre. Yo la quise acompañar, pero ella me dijo, no, no, yo voy sola. Entonces yo la dejé que vaya sola, ¿sabes? Está bien, entonces algún momento cualquiera que pregunte por mí, dígale que me voy enseguida, ¿sí? Sí, yo le quería hacer una pregunta. ¿Sí? Eh, sobre las embarazadas, vio que la muda está embarazada. Bueno, bueno, después hablamos de eso cuando yo regrese. No, pero le quería decir sobre los antojitos. ¡Después, hijo! Después. Ahora estoy apurada. Disculpenme, madre. ¿Comisario? Buenos días, señora de Jauregui. ¿Qué se le ofrece? Lamentablemente tengo que arrestar a Pipo, señora. ¿Qué está diciendo? Escúchame, yo no... Madre, yo no hice nada, comisario, debe haber un error. Escúchame. Pero madre, por favor. Hay una denuncia y hay elementos que indicarían que Pipo es el loco de la navaja. ¡Horacio! ¡Horacio! Pero no es que te estoy llamando. Lo único que me falta, tener un hijo borracho. Ya no soy más tu hijo. Yo tenía un padre honesto. Con escrúpulos. Vos tomaste su lugar, sos un asesino. No te atrevas a juzgarme, carajo. Y dejá de lamentarte y portarte como un hombre. ¿Como un hombre? ¿Como un hombre? ¿Qué es un hombre para vos? ¿Eh? ¿Es ser un matón? Un matón. Capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Un matón como vos, eso crees que sea. ¿Eh? Lo vas a lamentar, Horacio. No. Ya no siento nada. Salvo unas ganas tremendas de apretar este gatillo. No. No lo hagas. Por Dios, no dispares. Padre, usted comprenderá que lo que dijo la señorita es sumamente grave. La señorita exagera. Yo jamás toqué a su hermana. ¡Miente! De hecho, nunca alenté su confusión. Es más, siempre fui absolutamente claro con ella. Y no sé por qué habla solamente de su hermana. Porque es evidente que la que tiene el problema conmigo es ella. Es cierto. Yo también me confundí con este hombre. Por momentos me olvidé que era un sacerdote. Pero él no puso límites. Al contrario. Siempre dijo que... que era capaz de dejar los votos por mí. Y no lo niegue. Porque es así. Usted nos tentó. Nos provocó. Y yo me pude resistir. Pero Ana no. Porque Ana es más débil. Y la enredó. Y le entregó lo más preciado que tiene una mujer. Eso es mentira. Ana. Clara está haciendo esto por el bien de las dos. Mi hermana quiere destruir al padre Juan usándome a mí. Él jamás me puso una mano encima. Señores. Yo soy tan virgen como María. Ana, por favor, dejá de cubrirlo. Estoy diciendo la verdad. Y lo puedo probar. ¿Marcia? Hija. ¿Qué es esto? La señora es una comadrona. Ella va a confirmar que yo no miento. Y que el padre Juan es inocente. Yo soy virgen. Que me revise. Si me da una asfixia es que al aire renuncié y todo lo que hice fue amar a una mujer y por si más tarde te ataque el corazón si quieres y te Gobierno. Yo soy virgen. Muchas gracias. Son me. O decí. Paso. Nos vemos. Gracias.